Bueno, pues buenas tardes a todos y damos comienzo al pleno ordinario del 21 de julio de 2022 a las 19 horas. Estando todos los concejales presentes, el concejal de Boca, que es un saludo que no puede asistir al pleno, la profesora de Ciudadanos, Juan, que no puede asistir al pleno. Vale, pues damos comienzo al primer punto, aprobación del acta de la sesión del 7 de julio de 2022. ¿Algo referente a este acta? No, pues lo sometemos a votación, votos a favor, levantamos la mano. Pasamos al punto número 2, aprobación del acta de la sesión del 24 de julio de 2022. ¿Algo referente a este acta? Bueno, pues lo sometemos a votación, votos a favor, levantamos la mano. Votos en contra, abstenciones. Pasamos al punto número 3, expediente 1719 para 2022. Solicitud de reconocimiento de compatibilidad, como explicamos en la comisión de pleno, sería autorizar la compatibilidad del trabajador también en el ejercicio de la actividad solicitada para prestar servicios en el ayuntamiento de Ucena. No sé si hay algo referente a este punto, por los diferentes grupos. Nada, pues si no hay nada más, se somete a votación, votos a favor. Una verdad. Pasamos al punto número 4, expediente. 329 para 2022. Contrataciones. Traemos la propuesta de acuerdo y la adjudicación de contrato de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos en Monaleca o en medio. Traemos la adjudicación del contrato, ya pasada por la mesa. Voy a dar lectura a la propuesta, porque la propuesta viene bien claro en el punto del orden. La mesa de contratación designada en el procedimiento de referencia, tras completar sus actuaciones de conformidad con la legislación vigente, a la actual sesión del 11 de julio de 2022, continuación de la sesión celebrada del 30 de julio de 2022, acuerdo para elevar al órgano de contratación la propuesta de adjudicación del contrato de servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos en el municipio de Monaleca o en medio, una vez implementado correctamente el requerimiento de documentación, uniendo a la misma para su traslado, copia de las actas de las sesiones celebradas para la misma. Visto que el presente procedimiento se ha dado procedimiento a la normativa de aplicación y teniendo en cuenta que el órgano de contratación es el pleno, conforme a la disposición adicional segunda de la Ley 9-2017-8 de noviembre de contratos del sector público, se propone a dicho órgano delegado a la adopción del siguiente acuerdo. Primero, declarar válido todo el procedimiento licitatorio y ratificar todas y cada una de las actuaciones y actos que aparecen reflejados en el expediente tramitado. Segundo, adjudicar el contrato administrativo denominado Servicio de Recogida y Transporte de Residuos Sólidos Urbanos en el municipio de Monaleca del Medio a la Sociedad, poner Ibérica Soluciones SAU con CIP número A47379-235 con un importe de 1.005.377,25 euros. Iba excluido para un periodo de 5 años, conforme con el contenido de la oferta económica y técnica presentada por la citada sociedad. Tercero, disponer el gasto para atender las obligaciones económicas del contrato. Cuarto, notificar a la sociedad adjudicataria y al resto de licitadores en tiempo y forma legales la adjudicación del contrato y un comprecimiento de los recursos que procedan. Quinto, requerir a la sociedad adjudicataria con Ibérica Soluciones SAU en la persona de su representante legal para llevar a cabo la formalización del contrato en documento administrativo en el trato de 15 días a veces a contar desde el siguiente a la revisión de la notificación ya la adjudicación del contrato al licitador siempre que no se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato de conformidad con lo establecido en el artículo 156 haciendo constar que no podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Sexto, designar como responsable del contrato al consejero de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Modalidad del Medio a los efectos previstos en la cláusula 39 del pliego de las cláusulas administrativas particulares que reigen la presente contratación. Séptimo, publicar la publicación del contrato en la plataforma de contratación y en el DOE. Octavo, publicar conforme establece el artículo 154 de la ley y la formalización del contrato. Noveno, comunicar los datos básicos del contrato al registro de contratos del sector público para su inscripción de conformidad con el artículo 346. Décimo, apuntar a la señora alcaldesa y al señor concejal de Obras y Servicios para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo. Décimo, primero, dar traslado del acuerdo adoptado a la intervención y tesorería municipal a la concejalía delegada de Obras y Servicios y al servicio de contratación. Pues bien, como muy bien explica la propuesta traemos la aplicación del contrato. Ya en fines anteriores hemos debatido los riegos de este contrato de residuos quizás sea el contrato más importante para este ayuntamiento y tras pasar por las diferentes mesas de contratación y seguir seleccionada la empresa ONED de Ibérica Soluciones pues bueno, este tipo de contratos hay que elevarlos al pleno por el tipo que importe y traemos aquí el acuerdo de adjudicación. ¿Algo en referente a una propuesta de adjudicación? Sí, a ver, vamos a ver yo he hecho un valor de este contrato que son los 130 mil euros anuales no sé señor secretario algún tema que quería aclarar si me podían aclarar porque yo he estudiado el gasto en el censo pero el censo pues no está sacado de mi medio el censo y me lo voy a dejar en medio en 2021 me dice que son 5.294 en 2020 5.200 es decir 94 más 2021 en 2019 5.136 64 y en 2018 en 5.029 es decir 19 y curiosamente en 2021 como he dicho 5.294 y a fecha de hoy de julio de 2022 son 5.838 en 7 meses en 7 meses hay perdido moraleja de 5.164 habitantes pregunto algo esto lo documento aunque en eso he basado mi estudio vamos a ver si en 2015 éramos aquí en morales de medio 5.046 habitantes aproximadamente se pagaba con la recogida de residuos 96.000 euros iba incluido aproximadamente como eran 1.046 salían 29 euros por vez en 2022 se pagan 233.000 con la recogida de residuos iba incluido hay tensado en 5.838 se pagan 39,90 euros por encima la evolución de poblaciones de estos 7 años aproximadamente un 14% más con respecto a 2.000 por lo tanto sería un 14% más de creación de residuos si adecuado la aplicación de los correspondientes de su vida que se explica la recogida de residuos lo debería de contar el 23,55 euros y 20,000 es decir el contrato anual debería ser aproximadamente unos 137.663 euros por lo tanto los complementos en el contrato que ustedes aluden como recogida de poda de brotes recogida de escombros recogida de cartón o sea de brotes no recogida de brotes de brotes no desbordes de brotes recogida de cartón recogida de escombros nos van a contar el 23,000 euros esto es un poco como el anuncio de Aepantoño Resines si al fumo de limón le quitamos el sombrerito la floguetita nos queda lo que realmente interesa que es la recogida de basura yo creo que lo han dado no pero no va a contar ya pero vamos a hacer otro estudio comparativo va concluyendo si te has tomado por favor vale vamos a hacer otro estudio comparativo no es muy distante contaba 8,119 euros al mes se lo adjudicó a cédula por 3,334 euros al mes y ahora el mes nos va a contar bien 9,416 al mes el incremento de población es tan inejante del incremento los porcentajes de los cortes los porcentajes de los cortes de recogida de basura deberían ir acorde a los incrementos de la población que es la que produce la osura y por tanto me parece una mala diluviación por su lado no 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 nd no y todo lo demás, a la empresa municipal de servicios de activas vacacionales. Esta nueva asesoría que se ha buscado ha fijado el valor estimado del contrato en más de, o en concreto, de 221.183 euros al año, supuestamente en base a la consulta realizada de triegos de municipios de sindicalzamiento. En el expediente no consta absolutamente nada de esta información, pero yo sí que me he permitido traer esa información una vez más a este precio. En Serranillos del Valle, que son 4.500 habitantes, están pagando 125.000 euros al año. Y en Torazón de la Calzada, por ejemplo, que son 10.000 habitantes, casi nos doblan, están pagando 124.000 euros al año. Esta licitación, aparte de un precio totalmente desorbitado, incluye otros servicios como recopida de residuos que actualmente están sin contrato con otras empresas. Contenedor revoluminoso, residuos del punto limpio, residuos peligrosos, secumbros y bodas. Díganme ustedes en el concejal si van a seguir contratando estos años los contenedores revoluminosos y los que están destinados a bodas. Es evidente que, por ejemplo, cuando están haciendo una mala gestión, usted pretende engañar a todos o la están engañando a usted porque quiere hacer pagar a los vecinos el doble por la recopida de basura. Cuando otros municipios están pagando la mitad de la industria hasta el momento. Nosotros sí que queremos que se haga contrato a la recopida de basura, como hemos traído algunas funciones a este pleno, que ha sido rechazada por ustedes, pero desde luego que no a ese precio, no al doble de lo que contratan otros municipios, que es el estudio en el cual se basan ustedes para poner precio a esta licitación. No hay más. Muchas gracias. Sí. Lo primero que voy a entrar en su juego. El punto del pleno creo que lo dice muy claro. Pedente de contratación de la propuesta de acuerdo de la jubilación de la empresa. Una vez que el tribunal ha decidido quién es la jubilataria del que ha quedado en primera posición. Yo creo que hemos tenido ya comisión en el pleno y pleno para discutir los pliegos y la memoria certificativa, los pliegos, las condiciones técnicas, etcétera, etcétera. Ahora se me vienen a decirme que seáis más caros, a compararme con el torrejón de la calzada, con el torrejón de Velasco, o perdón, con el torrejón de la calzada. No me comparan con el riñón. ¿Cuánto paga el riñón de la basura? Eso no me lo comparan. Me dicen si tienen los mismos servicios, por ejemplo, recogida de escombros, recogida de poda, recogida de cartón, limpieza de las islas, limpieza de los contenedores, etcétera. Me dicen que son lo mismo que vamos a pagar más dinero. Lo primero que se contrató a una empresa para iniciar el estudio y sobre eso el estudio de la empresa era de 1.200.000 euros y la acudicación de contratos de 1.500.000 euros. O sea que encima vamos por debajo de lo que el estudio había dicho. Los datos Juan, según dices, se los ha dado el INE. Si tienes alguna duda, en donde te fijas, llamaré al INE y te da los datos del INE. Y el contrato de 2015, si no recuerdo mal, lo hizo el Partido Popular. Y así nos ha ido. Y así dijo nuestro compañero. Que siempre se me han recordado los plenos. Que él fue el primero que dijo que no le costaba el contrato que hizo el Partido Popular. Nada más. ¿Cuál? ¿Quieres? Vamos a ver. Si no hay que ir al Partido Popular, yo no sé que alguien más grande. El Partido Popular lo hizo en 95.000 euros. Que dejen 233.000 euros. Si me vuelvo a repetir, señor comentario, cumpliendo. Vean mucho. Nos van a adoptar 96.000 euros. Para mí, es una malísima gestión por parte del tipo de gobierno. Malísima. Malísima. O sea. Yo no sé cómo gestionan ustedes. Yo lo sé. ¿Eh? Pero luego está muy malo que no. Porque por el monumento de población que tenemos. Lo que estamos pagando es de peso caro. Del resultado al 100%. Luego. Ustedes todos pueden venir. Por los complementos. De todos los aspectos del anuncio de Antonio Reyes. Los presidenciales. Los fronterías de encima. ¿Eh? Lo que realmente queda. Es la recolida de basura. La recolida de basura. El señor condicional. En cuanto de compro. La deje de medio. En cuanto de compro. La deje de medio. En cuanto de compro. 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 Sí. De todas maneras. Si ahora. En cuanto de compro. La pregunta. Señor condicional. Ahora el cambio. El que tenemos contratado. Hace rato. Ya no da falta. Por lo menos no pagaremos eso. Estamos a tener una recuperación de basura. Pero. ¿Está buena? No sé dónde. Continúan. ¿Qué digo? Si vamos a tener una recolida. La ponera de basura. ¿Qué camión de enterrato? No sobran. Estamos poniendo ahí un dineral. ¿Eh? Por un camión. Que ya lo he dicho. Más pleno. Que no es bien. Si ahora. Esto va a ser. Eh. Eh. Impresionante. Pues. A ver. Para que no hace falta hacerlo. No. Ahorren. Ven en el camión de enterrato. Y ahorren. Ya le digo. Es un contrato de basura. Que es necesario. Para el desentamiento. Para los fondos. Por supuesto. Pero que la gestión asimada. Es malísima. Es malísima. Lo que estamos hablando. Un sobrecoste. Es por un servicio. Que es necesario. Y por supuesto que lo es. Pero estamos hablando. Un sobrecoste. Esto se podría haber. Hecho. El mismo servicio. Por apartar. De este dinero. Así se quedará encontrado. Desde otro punto de vista. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Muchas gracias. ¿Pastín Popular? Sí. Eh. Ya sea que no traen nuestro POU. Porque su. Tengo algo libre. Conplican su. Su rodillo de la mayoría absoluta. Ya está. Y la verdad que le da. Totalmente lo mismo. Lo que viene de la oposición. Eh. Casi la mitad de los vecinos. Los encombros. Como bien dice. El compañero de Ciudadanos. Eh. Yo tampoco veo. Combros por las calles. Pero. Si es así. Si se van a recoger. Los encombros. Y la gusta. Los vecinos. Que los tienen a la basura. Porque total. A este precio. Casi se puede recoger. La basura. Fuerta. Fuerta. No se falta. Que vayan los superarios. Fuerta. Fuerta. Que a este precio. Se puede hacer. En la comisión. No se debate nada. En la comisión. Llegan ustedes. Dicen que es el acuerdo. No se que. Se vota. Y se acabó. Si no. Aquí está mi compañero. Que lo pueda testificar. No se nos informa. De prácticamente nada. Y reina que hay debate. De nada. Y. Desde luego. Que no tienen los mismos servicios. Lo mismo que el eléctrico. Para los encombros. Se le puede aplicar a las bodas. O. A los voluminosos. Y demás. Nosotros. Eh. Como no ocurre. La necesidad. De tener. Tres servicios. Necesita. Tiene un precio. De licitación. Totalmente. Desorbitado. Y fuera del mercado. Y además. Eh. Genero de compras. Desajuste. Presupuestario. Que no sé si. Eso no han olvidado ustedes. Pues nosotros. Vamos a intentar. encontrar este contrato. A pesar de que, ya lo digo, he creído varias mociones para que se contrate, para que se licite, pero con el tema que saldrá más económico, no que el PP. Pues sí, señor, el PP se recortió la basura antes de 2015, antes de que ustedes cambiaran de empresa, por 97.000 euros al año. Pasaron ustedes un contrato que mandaron a hacer el estudio a la Universidad Politécnica y resulta que, por los mismos servicios, costaba 184.000 en 2018. Y ahora también vendieron a presentar un contrato que vale 121.183 euros. Prácticamente por los mismos servicios. Para el negocio que hacen ustedes. Como se tiene un polvo a la arena. Gracias, señor. Muchas gracias. Bueno, pues, sigo diciendo lo mismo. No hayan creado su poco. Me fue dando alguna cosita. Le voy a decir, no hablo del contrato anterior, antes de 2015. ¿Cuánto se pagaba por ese contrato? Porque creo que era incluso más caro que este. Pero bastante más caro que este. Pero ustedes en uno pleno decían que había unos servicios, que tenían concedores, que esto, que lo otro. Ahora no. Ahora eso no va a tratar. No. Ah, no. Era el PP. Era el otro partido popular. Es que hay dos partidos populares. El anterior a 2015 y el de a partir de 2015. Por favor, ¿entendríamos algo? Eh, lo he dicho. No quería entrar al debate. Este debate se tenía que haber dicho. Y, totalmente, mentira. Mentira. De que las comisiones del pleno no se debatan. Si su compañero no quiere debatir. Si su compañero no quiere entrar. Eso es un problema de su compañero. Porque ahí estamos para lo que estamos. Para discutirlo, no discutirlo. Hablarlo, no hablarlo. Si su compañero no lo quiere hablar, como dice, ya lo miraré en el pleno. Ya se hablará en el pleno. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Ahí, ejercicio de ambitud, por favor. Ahí está la comisión del pleno. Ahí está la comisión del pleno. Ahí estamos para discutirlo. Ahí hemos tenido un pleno para aprobar el pliego de las condiciones. Y ustedes no dijeron ni buenas tardes. O sea, ahora que venimos a adjudicar a la empresa que hagan al concurso. Yo no sé. Si tan bueno es el contrato, como ustedes dicen, no sé. Yo he echado de menos que vinieran 20 o 30 empresas de adjudicación. He venido tres empresas. Tres. Yo he de menos al resto de las empresas. No sé. No los interesa. Esto es un suelo. Según ustedes. Podrían haber venido todas las empresas que hayan inventado o a nivel nacional a recoger los residuos de Polareta y Medio. Con este chollazo de contrato, pues fíjate. Menudos solos. Y el pobre, ¿cómo se nota? Que ya anda menos por el pueblo. ¿Cómo se nota? Pues nada más que se puede dar esta tarde una vuelta por todos los contenedores. Eso es que una vuelta por todos los contenedores. Usted no sabe que los lunes hay dos furgonetas, la que dice el señor Juan desde hace rato, todos los lunes, desde las siete de la mañana hasta las dos de la tarde, sin parar de coger podas de la puerta de todos los domicilios. Dos furgonetas. Más luego todo lo que se deja fuera de los contenedores. Todos los lunes. En la organización de las bolinas, ¿sabe? Cinco o seis furgonetas todos los lunes. Y eso que exigimos que sea como máximo unos siete sacos de poca que una persona los pueda coger. O siete haces. O sea que al principio nos dejaban veinte y treinta bolsas. Eso se cortó ya. Lo mismo que en la colina que en cualquier sitio del municipio. Pero se nota que usted no va dando vueltas. Se nota que no sé cuán sí que va por los caminos. Porque lo que pasa es que como sólo va por una zona de los caminos, ayer mismo se recogieron, antes de ayer se recogió una bañera de sacos de cómbros en el camino de la residencia. Ahora hay que recoger mañana pasado otro camión de cómbros que hay cuando lleva a Juana a pasear a la izquierda. El otro día le puedo enseñar todo lo que quiera. Le puedo enseñar todas las facturas de ir con un camión y con la cavadora a recoger los encombros que hay. En el camino, en la vía de servicio del AP41, del que hace, ahí a la semana no vamos a recoger los encombros ni basura. O sea, no lo sé. Y todos los días una furgoneta desde las 7 de la mañana hasta las 10 o hasta las 11 o 12 de la mañana recogiendo los exteriores de los contenedores. Pues usted me dirá. Pero en fin, sí. Decirles que ha tenido tiempo para poder haber discutido las condiciones y los fríos. Ahora yo creo que estamos para la publicación de la empresa. Nada más. Yo voy a pedir un poquito de desbacio de los plenos. Que vayan un poquito a respetar a la persona de San Blano. Yo soy de los concepados y hacer este punto muy agradero enormemente que llegamos a la mesa de... a la paro de la publicación, que lo traigamos aquí al pleno, que creo que es un contrato que se merece todos los vecinos de Moraleja del Medio y por el que nosotros hemos apostado. Creo que los vecinos de Moraleja del Medio no se merecen menos. Votar que no a un contrato de recogida de residuos que conlleva muchas más prestaciones. Me parece tremendo un contrato para los vecinos. Quiero decir que, bueno, que se ha redactado con estudios, con estudios como marca la ley y contratados. No puedo permitir que en el pleno se hagan insinuaciones de que hay contratos pertenecientes a este contrato o estudios que no están contratados. Tienen ustedes toda la información, un expediente muy completo. Por lo cual, aquí se ha hecho un estudio que no depende solamente del patrón. Un estudio de la recogida de residuos no depende solamente del patrón del vecino. Depende de muchísimas cosas más. Por eso está habiendo el ojo de realizarlo con personal propio. Lo tiene que realizar una empresa a la que, repito, se le ha contratado. No podemos sentir que en el pleno se digan cosas que no son. Y luego la expresión de contratación, según marca la ley, por el tipo de contrato que es y por la liquidez que tiene. Bueno, ha ido aprobando uno a uno y deshabilitando a diferentes empresas, de las cuales ha sido la publicataria. Y bueno, creo que se han seguido todos los procesos. Y después, pues, que de unos meses llevamos años trabajando con este contrato, como en el cual, y enhorabuena a los técnicos del Ayuntamiento y a la Concentralía de Obras y Servicios. Y enhorabuena a los vecinos de Monadeja del Medio que van a tener un servicio digno de recogida de residuos. Y voy a recordar un punto que se nos está olvidando, que en el año 2015 ese contrato de 96.000 euros, que dicen ustedes que pagábamos y los concejales tenían que ir punto por punto recogiendo los residuos del cubo de la basura. Bueno, pues, este tipo de gobierno cuando llegó pagó unos 200.000 euros de sentencias judiciales de ese contrato, que era tan sumamente fabuloso, de 96.000 euros, que vamos, que no recogía ni la mitad del municipio. Bueno, entonces, y sin más, sometemos el punto a votación. ¿Votos a favor? ¿Sí? Sí, sí. ¿Votos en contra? Vale. Pasamos al punto número 5, la cuenta del decreto del número 477 del 16 de mayo al número 704 del 15 de julio de 2022. Pasamos al punto número 6, informes de la alcaldía. Bueno, reiterar en los informes de la alcaldía, no sé si acá ni si hubiéramos contado en menos los informes de la alcaldía, porque tienen que dar escuchándolos, que seguimos pendientes del asfaltado del gasto romántico de Moraveja, en menos, seguimos pendientes de una subvención del año 2016, que nos prometía, bajo un proyecto que organizó este ayuntamiento, por valor de 300.000 euros, que este ayuntamiento adelantó aproximadamente de 30.000 euros, que si va a faltar el gasto de Moraveja del minuto. Pues a día de hoy sigue sin asfaltar. La promesa es en septiembre o en julio. Espero que en el siguiente pleno, en el final de septiembre, pueda darles una fecha de cuándo será este tan esperado asfaltado. Y no hay más pendientes del día. Lo demás lo han dicho ya las noticias en el día 2. Pasamos al punto número 7. En el pleno ordinario del mes de noviembre de 2021, se abrumbe la unanimidad de todos los grupos políticos que conforman la Constitución Municipal de la Constitución de Moraveja en el medio. La moción presentada a los ciudadanos para nombrar a los auditorios, que fue de interés de municipio, hijo, adoptivo. Alguien del tipo de gobierno le comunicó dicha resolución. Si es afirmativo, ¿qué día fue comunicada? ¿Quién es lo único? Si es negativo, ¿por qué no se vea comunicada? Vale. Me comentaba en el secretario que primero serían los grupos y luego pasaríamos a las preguntas. ¿Hay algún grupo? ¿Los grupos se pueden hacer verbales o hay que presentarlos por el fin? Se puede hacer verbales. Si el grupo no dice nada. Hasta ahora se los tenía. ¿No? No, prohibido. Prohibido no, señor. Derecho, dedo, 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 dedo. ¿Eh? ¿Yo suelo? ¿Yo suelo? ¿Yo suelo? No hay maldición, ¿no? Es maldición, ¿no? ¿Qué maldición? Ah, ¿sí? ¿Qué maldición? ¿Qué maldición? ¿Qué maldición? ¿Qué maldición? ¿Tenemos otro nombre? ¿Para, hay maldición o el patato? ¿Tenemos como una? Este pleno nunca está afluido absolutamente nada en cuanto a los trabajos. Nos está explicando, cual nos explicó en la comisión del otro día el secretario. bueno, la manera de llevar el pleno, su manera de llevar el pleno, nos ha explicado que debe de ser así. Y no se lo ha venido usted. Por favor, es que a mí me da muy boquita credibilidad, aunque tengas a firmeza, cada uno que gusta. No me da usted ninguna credibilidad. ¿Hay algún ruedo? Usted está mintiendo. ¿Hay algún ruedo? ¿Quieres que damos un ruedo? No, no, yo lo quería saber si se puede. Vale, legalmente. Pues ya está. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta, señor consejado? No, no, no. ¿Ciudadanos? En el pleno ordinario del mes de noviembre de 2021, se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos que conforman la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Monabeja del Medio, la moción presentada por Ciudadanos para nombrar al directorio que fue médico de este municipio y jovencivo. ¿Alguien del equipo del gobierno le comunicó dicha resolución? Si es africanico, ¿qué día fue publicada? ¿Quién se la comunicó? Si es negativo, ¿por qué no se le ha comunicado? ¿Continuamos a preguntar, por favor? ¿Qué hago, señor Regan? ¿En la presentación? Me voy a preguntar a la cabeza. Por favor, la presentación. Ya, pero, ya. ¿De qué le cuesta? ¿Por qué? ¿Se cree que le cuesta? 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 ¿No? ¿Contentar para que la gente no se entere para coronar? No, no, no. Si hago veinte preguntas, bueno, ¿contentar que la cuarta ya no se llama? ¿Qué dice que acta? ¿No haga un espectáculo de premio? No, el espectáculo de un lado. No, es el espectáculo de un lado. Por favor, yo soy súper educado. Si una persona correcta es la que nos facilita las cosas. Es la que nos facilita las cosas. No podemos ponerle ni mi trófano ni nera como es que pretende. Cuando se van a celebrar la entrega del título de hijo adoptivo, me pueden decir si esto es la cumbre de la OTAN, ¿por qué no se lleva a cabo? Han pasado más de doscientos cuarenta días. ¿Tando cuesta preparar el acto? Te voy a solterar la disposición para prepararnos. ¿Por qué no se junten en este ayuntamiento las mociones que presentan los grupos políticos y que son aprobadas? Porque hay tres mociones que se dan ochenta y no se han hecho nada. Y se ha aprobado, ¿eh? Por lo dejo de media recibido, le ayuda por parte del gobierno de España, por lo tanto que un estilo viene a 428 euros. Si esa es la cantidad que es correcta, ¿no la consideran ustedes una tomatura de pelo hacia los vecinos y vecinos hacia el municipio? ¿Van a hacer algo para reclamar esto? ¿Debe alguna cantidad de dinero a fecha este pleno a una empresa encargada de explotar el cambio propiedad de este ayuntamiento? ¿En caso afirmativo, cuál es la cantidad? Y si debe algo, ¿se ha presentado ya la denuncia para cobrar la venta en el juzgado? ¿En caso de que sí sea presentado, cuánto se ha presentado y cuál es la cuartía renovada? ¿En caso de que no se haya presentado la denuncia, cuál es el motivo? ¿Debe alguna cantidad de dinero a fecha este pleno a una empresa encargada de explotar la oficina de verano de este ayuntamiento? ¿En caso afirmativo, cuál es la cantidad? Y si debe algo, ¿se ha presentado ya la denuncia para cobrar la venta en el juzgado? ¿En caso de que sí sea presentado, no se ha presentado? ¿Y cuál es la cuartía reclamada? ¿En caso de que no se haya presentado ya cuál es el motivo por el que no se ha presentado? Según dijo el equipo de comiato, el que he contado comentado, cuando entró a gobernar en este ayuntamiento en el año 2017, se debían 24 millones de euros, más 6 millones de euros de la seguridad social, más 3 millones de euros en sentencia mundial. Un total de 33 millones de euros, son cifras muy aproximadas. Ahora mismo, en estos momentos, se deben 42 millones de euros, o sea, cuáles son 42 millones de euros. 42 millones 700 mil euros. Se deben 42 millones 700 mil euros. Menos 2 millones y medio de euros que hay en casa. Si son correctos en total, la ley lo ha aumentado en 7 años, en 7 millones de euros. Expliquenme, detalladamente, a qué se debe entenderla y cómo se ha generado. ¿Está terminado? Sí. ¿La contamos, por favor? Sí. Respecto a la primera pregunta de su propuesta, la alcaldesa, tras una conversación con el interesado, se lo comunicó y lo comentó con él la propuesta aprobada en el pleno. Respecto a la siguiente pregunta, en la que dice lo de la OTAN, esto no es una cosa de propuesta política. Como usted dijo, estos actos no se deben de politizar. Y ya lo hemos contestado de manera reiterada, tanto por escrito como en plenos, a esta pregunta. A la siguiente pregunta sobre lo fenomena, en la que usted nos da, no sabemos de dónde lo saca usted. Las ayudas requeridas por la delegación del Gobierno de España en Madrid se están tramitando en cada uno de los expedientes. De la Comunidad de Madrid todavía no tenemos noticias de ninguna de las ayudas solicitadas. Desde luego, la tomadura de pelo es que Ciudadanos, su partido político, estando en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, no gestionó nada en absoluto referente a nuestro municipio. De moraleza de medio, ante las distintas peticiones de desbloquear, por ejemplo, subvenciones. Nada. A la pregunta del Galeón, salvo el rol o misión involuntaria, debe aproximadamente 131.200 euros, y el procedimiento no es la vía de la denuncia judicial. Debería saber usted, Juan, a estas alturas, que lleva siete años como concejal de la Corporación Municipal, que la Administración tiene la potestad de cobrar cualquier denga a través de la vía de la premio, desde que termina el plazo de la vía voluntaria con el principal de los intereses y costas correspondientes. A la siguiente pregunta, a día de hoy, no se debe nada de la Cristina de Belano. Y a la última pregunta, primero aclararle que los datos de la denga lo transmite la intervención en sus informes, y el último lo tienen los informes del presupuesto inicial del 2022, que ha tenido usted acceso. Y el desglose de esta denga, como ya lo hemos entregado y respondido en distintas ocasiones, está aprobado en cada uno de los fondos de financiación que han sido aprobados aquí en el pleno y posteriormente por el Ministerio. El desglose de la denga interna del Partido Popular de la Resma del Medio, como usted ya sabe, de los que usted se ríe por ellos, de la que usted ha tenido información en cada uno de los plenos y de las cantidades financiadas sin faltar a un solo pleno y ha aprobado algunos de estos fondos con su voto a favor. Tiene toda la documentación en las actas también, que hemos entregado a lo largo de todos estos años, y solamente lo que tiene que hacer es sumar estos fondos. Es de tremenda preocupación que no sepa lo que hemos aprobado, lo que traemos a los plenos y lo que el Ministerio ha aprobado, repito, de edga íntegra del Partido Popular de Monaleza de Medio, como usted y todos los vecinos saben. Gracias. Muy bien. Pues sin más preguntas hemos finalizado los plenos de audio. Muchas gracias a todos y que pasen. Gracias.